Vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi, una lamentable noticia, una lamentable noticia, realmente un jovencito de 18 años se suicidó aparentemente por una acusación de un supuesto abuso sexual hacia quien era su novia. Ella, por lo que se sabe, lo escrachó en las redes y él al otro día tomó la tremenda decisión de suicidarse. Vamos a hablar con Marcelo, perdón, que es el papá de Tomás, que está con nuestro compañero Matías Lanzi. ¿Cómo va, Matías? ¿Qué tal, Majo? Estamos en Claypole y el final, como vos contás, es trágico y lo que da mucha bronca es que se pudo haber evitado, porque ellos habían salido alrededor de un poco más de un año y Tomás, que tenía 18, recibe el sábado la noticia de que ella lo había denunciado por abuso sexual, pero en las redes sociales, no en la justicia, en las redes sociales. Y Tomás ese mismo sábado decidió quitarse la vida por esta denuncia que había hecho esta chica, esta expareja de él, que tiene 21 años. Estamos acá con vecinos, con vecinas, con familia, con mucha gente que lo quería y estamos con Marcelo, su papá, Erika, su mamá, Jerez, su hermano. Marcelo, gracias por estar en este momento tan difícil para ustedes y contanos un poco qué es lo que lleva a que tome esta decisión Tomás, qué es lo que él estaba viviendo, un poco, cómo nace todo esto que denuncian. Esto nace el sábado 13 en un boliche de acá de la zona. Tomás va a bailar, se cruza a esta chica dos veces, la chica lo invita a salir afuera. Tomás quiso disfrutar la noche, no, porque no era muy menudo que salga a bailar. Como trabajaba y estudiaba, era poco sábado que iba a bailar él. La chica le insiste, cuando concluye el boliche, Tomás va a buscar el auto que lo tenían estacionado en la esquina, ¿no? El boliche de la esquina al coso, en la mitad, había un patrullero. La chica lo sigue atrás a Tomás, le golpea el vidrio, la chica entra adentro, el hermano lo estaba esperando en la esquina, así que había una cuadra intermedia de un patrullero, aparte toda la gente que salía del boliche. En ese momento viene con el auto, la rueda estaba pinchada, llega hasta la esquina, se frena el auto, la chica se baja y sale corriendo. A su vez, mi hijo se acerca para cambiar la rueda del auto, se arrodilla y viene un desconocido, se acerca y se identifica preguntando quién es Tomás, quién es Tomás, quién es Tomás, que los voy a matar a todos, quién es Tomás. Mi hijo le dice, pará, tranquilo, estoy cambiando la rueda, pará, que ahora hablamos. No, no, decime quién es Tomás, vos qué te crees que sos. Le dice malas palabras y a su vez se identifica como policía. Cuando se identifica como policía, dice, yo los voy a matar a todo esto, aquello, saca como un coso para pegarle a la gente que tiene una punta de plomo y ahí interviene el patrullero, la gente de policía. Este hombre era la pareja de esta chica. La pareja actual de la chica. La pareja actual de esta chica. Marcelo. Se identifica como policía, amenaza. Sí, señor. Marcelo, májulo sano. Gracias, Marcelo, antes que nada por estar con nosotros. Te mando un abrazo enorme, enorme. Y lamento mucho por la situación que tenés que pasar, realmente. Marcelo, vos pudiste hablar con Tomás de esta situación. Digo, cuando este tipo que vos relatabas recién se le acerca y lo amenaza y le dice barbaridades, ¿él qué le dice? Que ella le había contado que supuestamente... No, no, porque no me cuentan nada. No me cuentan nada. De eso yo no me llevo a enterar. Yo me entero el sábado eso. De esta situación que había tenido que vivir tu hijo. De eso no me llevo a enterar nada. No. De eso no me cuentan nada. Me entero recién el día sábado. ¿Y sabés vos...? Después de la amenaza... Sí. Sí, contame, Marcelo. Después de la amenaza, reiteradamente lo amenazó, se acerca al personal policial del móvil, lo increpa al sujeto este, el sujeto se identifica con el personal del móvil y le dicen que se vaya, que se retire, que se suba al auto y que se vaya. Se acerca el personal del móvil a mi hijo y le dice cambia la rueda tranquilo y retírense en ustedes también. O sea, hasta ahí nada que diría pasó un abuso sexual. Pasó un abuso social. No, nada. No. Recién eso... Y, Marcelo, ¿cómo era la relación? ¿Ella era la exnovia de tu hijo, de Tomás? Digo, porque si aparece este tipo, que aparentemente era el actual novio, ellos eran exparejas. ¿Cómo había sido esa relación? ¿Cómo era la relación entre ellos? Y ellas tuvieron un año, yo las llevé a cumpleaños de mis parientes, compartieron cosas, fueron una novia, era una novia para nosotros, pensábamos en esa época que era una persona normal. Sí. No sé cómo explicarte. Claro, pero vos no... Ella concurría al mismo colegio que ellos. No, no notaba nada. Hubo un altercado, Maju, déjame contarte. Sí, sí, Mati. Porque, según lo que me cuentan, ella había denunciado en un momento, bueno, le había dicho a él, como una manera de extorsión por lo que cuentan, que ella estaba embarazada de él. ¿Esto es así? Eso es verdad, eso los cuentan muchos chicos del colegio, le puede preguntar a cualquiera, que la primera pelea que tiene en separación, cuando ellos se quieren pelear, ella empieza a divulgar en el colegio que estaba embarazada de Tomás. Como una especie de monotazo de abogado, ¿no? Ah, como una especie de... Para que no la dejara, digamos. Claro, para recuperar la relación. Para que no la dejara, sí, para recuperar la relación. Y Tomás te había... Hasta que Tomás logra... Pelearse. Sí, la escucho. Tomás te había comentado alguna vez que él se quería separar, o que estaba cansado, que estaba siendo hostigado por esta chica. ¿Te había comentado algo? ¿O todo esto ha sido sorprendido? No, ya se había separado. Pero Tomás también tenía... Tomás también tenía ya su nueva pareja, que es su novia que está acá con nosotros. Ah, miércoles. Cuando ellos salían, él era menor y la chica era mayor, por lo que estás diciendo. Él tiene 18 años. Sí, ella tiene casi 22 años. Claro. Y él que tenía 17 años cuando salían. 16, 16 creo. 16 cuando empezaron. A ver, para que quede claro, porque Carla, sé que lo tenés... Perdón, te interrumpo un segundo, Marcelo. Ella hace una denuncia en las redes. Esto no es una denuncia ni en la policía ni nada. Ella lo escracha, como se dice vulgarmente, en las redes. Exactamente. Mirá, ella lo escracha en las redes, no hizo nunca una denuncia en sede policial, ni siquiera esa noche donde sucede todo esto que contaba el papá de Tomás, cuando aparece el patrullero, porque ella podría eventualmente haberse acercado a ese patrullero. Igual, por supuesto, nadie está diciendo nada con esto. Pero sí te voy a decir qué es lo que ella postea luego de ese día. El 13 de octubre, dice, en sus redes sociales, justo hace un mes atrás, fui a bailar a Casti y a la salida me encuentro con uno de mis ex, y dice el nombre completo de Tomás, dice que vayamos afuera para hablar y yo acepto. O sea, todo lo contrario que está contando el papá. Ese día hacía mucho frío y me dijo para ir al auto, que estaba a media cuadra, y yo de pelotú accedí. No quería más que un beso con él. No quería absolutamente nada. Él estaba inconsciente, todo borracho, y empezó a cometer acciones violentas. Me agarró del pelo y me hizo que tenga sexo oral. Le pedí que me suelte y no me dejaba. Teniéndome las manos, me bajó los pantalones y me penetró. Continúa. Eso es como un fragmento. Perfecto. Para situarnos más o menos en la barbaridad que está viviendo toda esta familia. Digo, no sabemos nada. No sabemos qué sucedió. Lo cierto es que no sabemos qué sucedió. Marcelo, vos, obviamente que es un momento muy difícil, pero digo, ¿tuviste contacto con la familia de ella o con este novio que lo acusaba a Tomás? ¿Tomás llegó a decirte algo o vos te despertás en un momento con la tremenda tragedia del suicidio de tu hijo? No, yo me encontraba en el trabajo porque yo trabajo en una feria, trabajo hasta las 22 horas y yo cuando llegué no pude, no pude hacer nada para llegar por lo que había pasado. Esto fue un sábado y él se entera el sábado a las 17 horas, ¿no? A las 17 horas se entera él. Él estaba trabajando acá atrás en la barbería. Estaba trabajando acá y tenía turno hasta las 10 de la noche. ¿Y él se va? Entre intermedio de las 10 de la noche a las 8 le pide a la madre que le amasen unas pizzas, lo manda al hermano a comprar queso y él agarra y dice, ahora vengo, ma. Sube arriba, le saca la llave a la madre, cierra la puerta con reja, la otra puerta la deja abierta, entra abierta y deja la llave en la mesa. Y ahí cuando pasa el tiempo, él le comenta a un amigo que está acá también, el amigo le comenta al padre, que el padre es policía, lo primero que hace el padre, pasa por la cabeza y viene rápido para hablar con Tomás. Cuando llega el padre acá, suben todos arriba y ya era demasiado tarde. Dios mío. Sube Jeremía, encuentra la llave, sube a la pieza y lo encuentra el hermano. Marcelo, o sea que quien encuentra a Tomás con la dramática decisión que tomó, es el hermano, o sea tu otro hijo. Sí. Sí, es mi otro hijo y mi señora. ¿Y ahí cómo sigue la situación? ¿Te llaman a vos? ¿Venís vos? ¿Él ya estaba muerto? Me llama a mí y yo estaba... Sí, estaba agonizando, lo llevan hasta la salita de primeros auxilios y fallece en la salita de los primeros auxilios. Marcelo, quería preguntarte si en algún momento, Tomás, Dios, la mente, tu dolor, el de tu familia, es una medida realmente impensable, del modo hace que sea tremendamente incalculable todo lo que habrá pasado por su cabeza. Pero yo quería preguntarte si en algún otro momento de su vida tu hijo había tenido alguna... ¿Cómo te puedo decir? Si había tenido algún otro intento de suicidio, si se había autolesionado de alguna manera, si esto era algo... No te digo familiar en él, claro. Si había algún antecedente de él donde se haya ocasionado algún daño. No, no. Vos fijate que toda la foto, no porque sean mis hijos, yo te puedo mostrar miles y miles de fotos de mis hijos y mi hijo que te hagan un paneo en todas las fotos, está con la misma sonrisa. Era un chico lleno de alegría, tenía miles de amigos y en todas las fotos está igual. Esa sonrisa la regalaba. Te puede mostrar miles de fotos y en todas las fotos de él está igual. Estudiaba, trabajaba. Él se levantaba a las 6 de la mañana se iba a estudiar, estudiaba en el colegio San Pío, iba a quinto año. Este año no se llevaba ninguna materia. Terminaba de trabajar y venía a la barbería, comía unos sándwiches, cortaba el pelo acá hasta las 10, 11 de la noche. Esta barbería la hizo con mucho esfuerzo, nadie le regaló nada. Tuvo la mala suerte que cuando la abrió le robaron, le robaron, la gente lo ayudó, le compraron una máquina porque había a veces amigos que pasaban y no tenían plata porque somos gente toda trabajadores, te lo pago la semana que viene, no hay problema. Nunca había problema. Encima el día domingo, una vez por mes, él, por agradecimiento, decía a nosotros, nos contábamos, nosotros le decíamos, Tomi, quédate con nosotros, con tu familia. No, pa, yo por agradecimiento tengo que ir hasta el Cotolengo y cortar el pelo a los chicos, a los chicos descapacitados porque ellos me quieren de verdad y ellos están esperando algo de mí y de todo lo que yo hice. Una vez por mes, cada dos meses, él iba, le cortaba 5, 6, 10 chicos y siempre iba con gorrita y volvía sin gorrita. Siempre le regalaba la gorrita. Así que era un chico activo y ocupado de lunes a lunes. Claro, siempre está ocupado y preocupado por los demás. Marcelo, ¿podremos hablar un minutito con la novia de Tomás? Si es que quiere hablar, ¿no? Sí, acá está la novia. Está angustiada, no la vemos con el rostro cabizbajo. No, todo bien. ¿Prefiere hablar? Tenemos a la madre, tenemos a Erika, si querés, Maju, que también es alguien que, bueno. No, obviamente lo respetamos yo porque lo siento tan angustiado a Marcelo que no quiero exponerlo, quiero que se recupere. ¿Viste? Obviamente es absolutamente entendible por lo que está pasando en esa familia, pero bueno, quería ver si lo alivianamos un poquito a Marcelo con tanto dolor. Sí, sí, sí. Dice que está la mamá, es la mamá de Tomás. Estamos con la madre, con Erika. Sí. ¿Cómo te explicas esto, Erika? No hay explicación. No, no. ¿Qué te puedo decir? Lo que hizo esta piba no tiene perdón. ¿Qué te puedo decir yo? Erika. Mi hijo estaba lleno de vida. Erika, te hago una pregunta. Sí. ¿Algún familiar de ella se acercó a ustedes? ¿Pudo charlar con ustedes? No sé, ¿pudiste dialogar con alguien de la familia de ella o no apareció nadie? No apareció nadie. Ninguno apareció. Ni por redes, como hizo ella para escracharlo a mi hijo, para llevarlo a donde lo llevó a mi hijo. No fue capaz de por lo menos agarrar y decir así. Cerraron sus cuentas, ¿no? De las redes sociales. Cerraron sus cuentas. ¿Quiénes? En el momento que se enteró y los padres también todos cerraron. Los padres son tan responsables como ella. Erika, desde que apareció esa denuncia, ¿no? En las redes sociales, ese terrible terrible sábado 16 hasta el domingo 17. ¿Qué te dijo Tomás a vos? ¿Cómo? ¿Qué expresó? Estaba, me imagino, colapsado e invadido por un dolor enorme, ¿no? ante esa denuncia. Él, ¿qué les decía en casa? Él, lo único que dijo que ella estaba loca, que no, él no era violín ni nada, él, porque fueron cosas de él, que él no iba a soportar que a nosotros no, él, ¿cómo te puedo decir? Los amenazaron, ¿no? Que no, la presión, la presión, todo y que, sí, 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 sí. ¿Vos sabés que me gustaría sumar? que él no pudo soportar esa presión de que ellos vengan y nos iban a prender fuego lo que con tantos fuerzos hicimos, hizo él, yo pienso, no sé, que él quiso resguardar de nosotros y se hizo daño él. Pobre sí. Erika, ¿sabés que me gustaría hacer una reflexión importante que tiene que ver con las denuncias en redes sociales que en un momento fueron muy importantes con esto del no nos callamos más porque la justicia no nos escuchaba porque no había un lugar, todavía les cuesta bastante a veces a la justicia escucharnos, hoy este caso no tiene una denuncia hecha en un, digamos, una denuncia formal hecha sobre lo sucedido por parte de la chica, por parte de la presunta víctima que lo denuncia en redes sociales que es como deberían ser las cosas. Es como deberían ser las cosas y si eventualmente la justicia no te escucha pediste perimetrarles como en nuestros casos de violencia, sí, recurrir a un scratch. El scratch es algo peligroso, muy peligroso y está mal salvo que nadie pueda hacer oír su voz. Este caso me parece que es un caso emblemático de eso. Y no es la primera vez que pasa de este tipo de scratch. No, estuvo el caso de Bariloche el año pasado. De una chica que llegó a decir que era mentira, que fue una forma de extorsión, de amenaza ante una situación, se arrepintió, pidió disculpas, no, no fue a tiempo, él se suicidó, pero me acuerdo que él se suicidó igual por cómo había impactado en su vida, ella se había disculpado, pero el impacto social que tuvo había sido tremendo. Me escribió, le mostraba más, hace un ratito el Bessia que viene muchas veces a ayudarnos con algunas cosas y decía dos cuestiones, por un lado los scratches claramente no son gratuitos y tienen consecuencias. Ni para ella ni para él. Para nadie. En realidad para nadie ni aun en casos que no son de esta gravedad nunca están bien los scratches. Nunca están bien. Nunca. Siempre hay uno que sale tremendamente lastimado. Y la similar a Leticia Frenche la hace más unos días. Claro. Carly, no todo el mundo reacciona de la misma forma a un scratch. Tal vez había algún indicio de alguna posible depresión que la familia no pudo ver, las familias a veces no podemos ver lo que está pasando. Digo, no cualquiera ante un scratch se suicida. Hay algo que a uno le tiene que estar pasando por dentro para tomar semejante decisión y en la forma en la que lo hizo Tomás. Es durísima la situación. Sí. Realmente. Pero vos viste lo que decía recién la mamá, no, la mamá, Erika, que decía, o sea, Erika, que nos está escuchando, vos recién decías y yo entendí bien que la cargas de responsabilidad directamente a ella porque si ella no hubiera hecho esto vos entendés que tu hijo que Tomás hoy estaría con vida porque él había rehecho su vida, tenía su nueva novia está al lado de ustedes, ¿no? Está acá al lado de nosotros, él estaba bien, estaba cortando, estaba con sus amigos, él no, estaba deprimido. ¿Cómo era? A él lo abrumó, lo asustó. Tomás, era una persona muy sensible, ¿eh? era muy bueno, no es porque sea mi hijo, pero era una persona muy sensible, Por eso le afectó tanto. No, no, no es porque sea mi hijo. Erika. Acá le podés preguntar a cualquiera cómo era él. Erika. En el colegio mismo le podés preguntar que hasta de primaria de jardín vinieron, todos que no se lo explican porque él no, dice que no, y ella fue alumna del mismo colegio que fue mi hijo. y si le preguntas a los directivos no sé si te dicen lo mismo de ella. Los padres deberían aparecer porque ella ya le hizo eso a otro chico y se tuvo que mudar, se tuvo que cambiar de colegio por culpa de ella. Erika, ¿ella ya había tenido otra situación con otro chico? Sí. Así, parecido al caso de tu hijo, de hostigamiento, de mentiras o de amenazas. De tracharlo, ¿no? Sí. Erika, ¿ustedes están con algún abogado? ¿Están asesorados? Digo, más allá, el dolor de ustedes es irreparable, la pérdida es irreparable y creo que es un dolor que uno no se recupera nunca. Pero digo, judicialmente, ¿han pedido asesoramiento? ¿Van a buscar algún abogado? ¿Pensaron? ¿Pudieron tener un segundo como para pensar cómo van a seguir con todo esto? Nosotros ya fuimos ayer al juzgado nosotros vamos a seguir porque queremos que ella pague. Porque ella lo indujo a mi hijo al suicidio. Ella lo llevó a eso, lo hostigó. Ella es la responsable. O sea, fíjate que lo dice una y otra vez. Es muy difícil, es muy difícil porque uno por ahí quiere preguntar y quiere ser lo más cauteloso y respetuoso posible, ¿no? Erika, ustedes están esperando el llamado de la mamá o del papá de esta chica. Han tenido, porque recién tu marido nos contaba que ustedes las han llevado a cumpleaños familiares, como que la han integrado como una más de la familia a quien era en su momento la novia de Tomás. Digo, por esa relación que han tenido y ante los hechos de público conocimiento, ¿esa gente no se comunicó y ustedes esperan ese llamado? No, no hicieron hasta ahora, no lo van a hacer. Se fueron a esconder en vez de dar la cara, por lo menos mínimo, salir y decir en la red algo, pero nada. ¿Ustedes están con ayuda psicológica? ¿Tu familia, Erika? Es terrible lo que están pasando. ¿Tienen alguien que los ayude, que los acompañe? No, hasta ahora no. Es fundamental que la tengan y el Estado la provee si ustedes no tienen la posibilidad por sus recursos. Es muy importante que alguien los pueda acompañar en este momento. No, hasta ahora tenemos la ayuda y el apoyo de los amigos, compañeros del colegio de mis hijos vecinos, el colegio mismo. Tenemos todo el apoyo, eso nos está dando la fuerza para que yo hoy esté acá parada. Justicia, justicia, justicia. ¿Y cómo se sigue, Erika, ahora? Porque ustedes tienen que, a ver, todos ahí están pidiendo justicia. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo es al otro día? Ustedes tienen más hijos, tienen otra parte de la familia por la que tienen que seguir adelante y también tienen justicia, pero ¿cómo se hace para seguir después de semejante episodio? Todo está presente. Me lo estoy preguntando yo misma ahora cómo hago para seguir porque no sé. Me parece que es un sueño. Sí, es una pesadilla. Por eso me parece, Erika, que sería importante lo que decía Tatiana. Bueno, ¿sabés lo que es entrar a mi casa y ver, acordarse todo el momento? No. No, no, es imposible. Mi hijo, lo que pasa. Es imposible. Es que es un dolor enloquecedor, Erika. Por eso por ahí estaría bueno que pidan ayuda de algún profesional, de algún apoyo psicológico porque es tan, tan dolorosa la situación que ustedes están viviendo. que obviamente están acompañados de amigos y de familiares pero un apoyo profesional, claro, que pueda, digamos, nada va a sanar el dolor, nada, pero que pueda acompañarlos de la mejor manera posible para ver cómo se sigue después de semejante tragedia. Porque la pregunta es esa, cómo uno sigue ante la terrible pérdida de un hijo. Es enloquecedor el dolor, Por eso decía que parece un sueño, una pesadilla. Sí, sí, es una pesadilla. ¿Y quién los acompaña? Porque vos recién, Erika, hablabas de los amigos, de la gente que está presente ahí pidiendo justicia, pero, ¿cómo están contenidos? Porque también Tatiana hablaba de una cuestión psicológica, es como que todavía, no sé si la palabra o la expresión es no han caído quizás, porque es muy feo lo que se les vino a ustedes para continuar. La verdad es así, todavía no, todavía es porque estamos acompañados, pero no sé cómo vamos. ¿Ustedes cuántos son? Maju, permíteme contarte porque estaba muy, viviendo un momento muy difícil, obviamente, Erika, y que es que, algo que me contaba Marcelo, que es algo que pasaron acá en el barrio hace un tiempito y quizás me dice, Marcelo, esto pudo haber influido también en la decisión drástica de Tomás, que es que se produjo otro escrache a un chico y le terminaron quemando toda la casa y terminó todo en un desastre y me decía que también había sido un caso muy similar y que quizás Tomás tuvo miedo a eso. Contame, Marcelo, que está por acá, ¿te acordás, Marcelo, cómo fue eso? Eso fue en la Manzana 30, supuestamente hubo un abuso de violación que no fue cierto, le rompieron toda la casa, la propiedad, todo, fue acá solamente dos cuadras que para nosotros y lo que hablábamos en la comisaría con la gente de la comisaría, capaz que eso lo llevó más al miedo para rebuadarlo a nosotros. Por eso, Erika, perdóname, porque Erika recién tu mujer, Marcelo, hizo alusión a esto, que tu mujer dijo en un momento, a lo mejor él tenía miedo que nos quemaran la casa, que nos hicieran mal a nosotros, ella se refería a este caso, digamos, de ahí venía el pensamiento de tu mujer en que les hicieran algo a ustedes y Tomás se adelantó a esto, a esta situación para reguardarlos a ustedes. Ahora, esa situación de la que habló tu mujer y que mencionaba Maju recién, no involucraba a la exnovia de tu hijo, era simplemente otro caso similar. La pregunta es... No, 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 era un comentario aparte, no tiene nada que ver. Ahora, ella en algún momento hizo algún otro tipo de denuncia similar sobre otra persona, digamos, ¿por qué situación se termina ella yendo del colegio? Estamos con la tía acá también, ¿sí? No, pero me gustaría retomar el caso. Sí, pero ella te lo puede contar, ¿podés contarnos vos? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Débora, yo soy la tía de Tomás. Débora. Mira, esta chica ya venía haciéndole casos, falsas acusaciones a otros chicos también que fueron parejas de ella. O sea, Tomás no es el primer caso que pasa. Lamentablemente esto terminó muy mal. Yo creo en la justicia argentina y le pido por favor a los tribunales de Lomas de Zamora, a la UFI número 5, quiero pedir por favor que cambien la carátula del hecho, porque eso no fue un suicidio. Esto fue, la carátula del hecho figura como suicidio. Y esto ustedes dicen que es instigación al suicidio. Y yo quiero que la cambien a homicidio pretenintencional. Porque ella tuvo toda la intención de que Tomás se mate. Ella salió dos años con Tomás, ella lo conocía, sabía cómo iba a reaccionar mi sobrino ante esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué decís Lo hizo con toda la intención. Mira, yo hace un ratito le preguntaba, no sé si sos hermana de la mamá o hermana del papá, pero cuando yo les preguntaba si él tenía, había tenido algún intento de suicidio, algún rasgo, digamos, donde pudiera haber... No, jamás. Entonces, ¿por qué pensás que ella podría, que ella sabría que él se iba a matar? Porque mi sobrino, mi sobrino era un chico muy bueno, era un chico muy sensible. Él tenía una familia con muchos valores, como las que quedan pocas hoy en Argentina. Mis tíos siempre le enseñaron el trabajo, la educación, los valores de la verdad, que es lo que acá no hubo, acá hubo mentiras. Además, ella lo conocía... Denuncias de a poco y faz. Ella lo conocía mucho porque cuando empezaron a salir, según contó Marcelo, él tenía 16 años y ella 20, es decir, lo conocía mucho en su esencia, ¿no? Sí, sí. Débora, gracias, gracias por acercarse con nosotros a hablar en el móvil. No, gracias a ustedes, por favor. Un beso enorme para toda la familia y lo único que me queda es que Dios le dé fuerza para pasar por semejante dolor que no, realmente yo no sé cómo se sigue. Gracias, Matías. Gracias, Martín. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un beso enorme. Hasta luego, Maju. Gracias, Matías. Es impensado lo que está pasando en esta familia. Tremendo. Es enloquecedor, es desgarrador. Es bordante. Digo, y uno no deja de... Voy a cambiar de tema ahora, pero digo, a mí me queda rebotando todo el tiempo esto de los escraches y de las redes y de... Digo, porque nosotros somos personas adultas y la vida no se nos pasa por las redes, pero para los chicos las redes es su mundo, es la calle. El bullying se ocurre hoy en las redes. Hoy es en las redes, entonces uno no puede dimensionar lo que a lo mejor para un chico de 18 años puede significar un escrache de esta manera. Y fíjate que ayer apuñaló a la otra chica, grabó el video para subirlo a dónde? A las redes. Además, lo que está en las redes queda en las redes para siempre. Siempre decimos que lo que está en las redes no se pierde y ese chico de 18 años pensando que todo ese escrache le iba a quedar por siempre también debe haber sido un peso enorme, terrible. Muy doloroso, sobre todo uno no puede entender nunca las decisiones que llevan a una persona a quitarse la vida. Más en la adolescencia. Y en la adolescencia. Es una pregunta que esos padres cargarán lamentablemente toda su vida. Y que esta chica también, probablemente. Están en pleno socleo. Sí, sí. Tienen un largo camino por recorrer esos papeles. Pero la madre, Erika, hizo tres enunciados responsabilizando a la chica y que ni siquiera a los padres ni la chica dio la cara. ¿A los padres dónde están, chicos? Bueno, la justicia también debería tomarle denuncias. La justicia también tiene que citar a esa chica para ver, porque no puede ser todo tan gratuito. Exacto.